vamos a continuar con el tuvimos un pequeño problemita aquí eh le pedimos una disculpa si ahí está ok bueno me decías Joaquín que este nos ibas a mostrar algunas otras cositas ojalá Florentino eh quiero que veas esto cuando le damos la bienvenida a la sonora matancera en el salón Colombia las trompetas de quién son ahí este de Fania de la Aguilera Fania de la Aguilera del memo ¿no? sí pero lo que quiero que veas quién está ahí es que no no lo alcanzo ahí estoy señor aquí estás ya 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 y el banderín de los venados dándole la bienvenida claro aquí tenías como unos que te gusta unos 13 años no porque luego la gente empieza a hacer cuentas Flor ah bueno ok no me lo digas pero así está muy jovencito aquí muy jovencito sí la verdad y aquí ya estás en el gran combo ah con el gran combo y Rogelio Rafael Itier y Rogelio Martínez y venados de la raza vámonos señores no caramba pero todo esto se encuentra en tu casa también a disposición o se encuentra en el en el este eh cómo se cómo cómo le pusiste tú ya que fuimos a inaugurarlo a la exposición a la exposición no mira esa no fue permanente ah ok esas exposiciones se han puesto y se retiran porque porque mucha gente luego se llega a llevar alguna de las cosas pero bueno lo único que te puedo decir es que todo esto es historia todo esto que tengo aquí es historia pero ve esta fotografía para que vean quién está ahí Paco y un servidor haciendo rutina eso fue en el barrio de Coltongo hace muchos años no aquí está este si es el el venado ese es Paco el por qué el este el nombre de los venados si si es correcto Joaquín no no mucha gente ha dicho cosas que son mentiras eso lo guardamos nosotros como un secreto pero poca gente sabe el por qué los venados de la raza pero pero no no es lo que mucha gente piensa déjame te robo tantito mira yo recuerdo que alguien escribió un tema para ustedes claro que sí lo traerás a la mano para que pongamos la la versión original de la cumbia el único club de baile que tiene cumbia Cris por favorcito me lo pones ahí por favorcito qué número es este claro que sí mira esto es nada más ni nada menos que la número 5 la número 5 van a escuchar en vivo la grabación original de la cumbia de los venados de la raza ok el tema de la versión original la cumbia de los venados de la raza señores hoy en cabina joaquín el venado mayor ahí está para la organización angelito mk 07 organización mk 07 está para el buquer alejo a costa también el chichara el chicharachero de coraza para don beto y su pandilla en lomas de zaragoza ándele don beto está para club venezuela polonia morelos andele para club venezuela polonia morelos señor locutor el venado mayor y que dice aquí el venado que es por seguimiento compadre no lo alcance a leer mejor mandamelo en un privado mi chavo ahí está para el cerro y dos mil bueno quiero aprovechar para mandar un saludo a los fantásticos los cirujanos del sabor me dice que está bien juanito hoy aquí estamos con florentino juárez ok juan gracias y estamos en contacto los cirujanos del sabor juan rodríguez y los fantásticos vámonos saludos para chayo y para violeta adelante juanito vámonos ándele señores un pedacito más para ustedes la cumbia de los venados de la raza a ver dice aquí club de los venados club venezuela dice de la colonia morelos no se manda a los privados solo quiero saber si es mexicano por supuesto por supuesto que es mexicano ahí está para el cierre saludos para mi sobrina aidé que nada más se la pasa en el facebook bueno una leyenda viviente con nosotros esta noche señores en la cabina del humilde poris club venados de la raza es más mexicano que el pulque me cae ahora hoy nomás ya se va ahora ándale mi Cris échale otro cachito venado los venados de la raza señores ándele para el pionero el humilde de tu black poris ahora y esta venada se que es la risca compadre ay 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 g ay cyro Transmito, en vivo y en directo, desde la camina y a pararse Padre, José Gilberto, compadre, José Gilberto, vamos a cazar venados Vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, ahora sí Dale para atrás mi Cris, dale tantito ¿Quién sabe nada sin cazarisca, compadre? ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 Compadre, José Gilberto, compadre, José Gilberto, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, ahora sí Ahí son saludos para los afectores del Montuno, del Club Santa Julia, de parte del Club Venezuela, Colonia Morelos señores El inmigrante de Tumbre Black Compadre, José Gilberto, compadre José Gilberto, vamos a cazar velados Vamos a cazar velados, vamos a cazar velados Ahora sí Transmitiendo en vivo y en directo Desde la cabina llamada de C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. Transmitiendo en vivo y la participación del venado mayor Los venados de la raza señores El tema original Escrito para ellos Bueno, pues jóvenes, hasta ahí con la grabación del tema original Traído por Joaquín de los Venados